ayer fue el 11 de abril del 2022 20 años pasaron después de lo que ocurrió ese día la salida de uo chávez del poder lo habíamos logrado sin embargo hubo reacciones ante lo que para uno fue una celebración momentánea y la historia quedó grabada golpe de estado víctimas sin embargo hay mucho que decir qué pasó después cómo se consolidó el poder de uo chávez porque afirmarse tanto en qué fallamos si deseas conocer cada uno de estos aspectos te pido por favor que te quedes hasta el final te voy a mencionar punto a punto dónde está el punto de quiebre donde perdimos espacio para que tú lo sepas para que tengamos presente esto en un futuro cercano y ojalá y sea bien cercano bien quédate conmigo hasta el final por favor no sin antes pedirte que te suscribas al canal le dé click a la campanita y seleccione la opción todas hola mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda hoy es 12 de abril del año 2022 como les dije en la introducción hoy es un día después hoy fue el día en que ya no estaba chávez hace 20 años en el poder quiero primero que escuches las palabras de vladimir padrino lópez unas cortas palabras menos de un minuto donde va a hablar acerca de que esto no se puede volver a repetir preste la atención y ya volvemos es un día de de tristeza y de luto pero también de grandes reflexiones ver echar una mirada hacia atrás y ver cómo se prestaron oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana a los asquerosos intereses de la oligarquía es una es algo que no puede volver a ocurrir en venezuela es algo que debemos apartar todas las prácticas para irrumpir en el poder distintas a la constitución la fuerza armada tiene que estar allí parada firme con un muro de contención como lo hizo los cuadros genuinos los cuadros conscientes los cuadros revolucionarios de la fuerza armada nacional bolivariana hace 20 años y junto al pueblo restituyeron la democracia restituyeron la constitución restituyeron al comandante hugo chávez en su puesto de mando bien lo escucharon hablar o hablando como siempre su mismo lenguaje se está cumpliendo 20 años del suceso más nefasto controversial de la historia el fortalecimiento de una dictadura si se fortaleció gracias a lo que pasó después de ese 13 de abril y por eso ellos se jactan y hablan mucho de que a su 11 le llegará un 13 de abril yo estoy seguro que para el próximo 11 no habrá 13 de abril y si no es en abril para el próximo 11 no habrá 13 estoy segurísimo bien voy a traer un análisis hecho por wilfredo paez un politólogo y profesor universitario colega que él habla acerca de lo que ocurrió el 11 de abril del 2002 los diferentes hechos significativos que se presentaron ese día y las consecuencias que se generaron por eso te digo que hasta el final hechos significativos uno hubo un vacío de poder cuando hubo chávez renunció al poder y así fue confirmado por su propio ministro de la defensa el general lucas rincón romero a través de una cadena de radio y televisión recuerdan cuando dijo el cual les solicitamos renuncia el cual aceptó si le daban como condición que se pudiera marchar a él y su familia hacia cuba y un monseñor garantizó de que si había visto firmar a chávez segundo el factor político del país fue desplazado por el poder económico privado y el sindicalismo organizado que presentó un gobierno interino muy torpe y totalmente descontrolado que no realizó consultas con el resto de la sociedad y dejó el control de las fuerzas armadas en los mismos jefes militares que eran leales a hugo chávez que tal ellos llegaron derrocaron y montaron y era bueno listo ya habíamos pactado se quedan los mismos y nada y ahí hubo una trucuñuela un choque entre ellos y plum se fueron al pique no consultaron a la sociedad la llenaron del temor y empezaron a decir todos los que compraron casas con el sistema patria con el sistema bolivariano que se yo van a perder sus casas o los pagan en 15 días o los expropiamos o sea eso asustó a la gente tercero hubo una masacre de opositores que pacíficamente habían tomado las calles para protestar contra el régimen 20 años después no se ha hecho todavía una investigación profunda para que los responsables sean enjuiciados y condenados por sus crímenes si cuarta como una parte de los jefes militares eran leales a chávez una operación encabezada por el mismo general raúl isaías baduel se encargó de colocar nuevamente el que había abandonado la presidencia en miraflores y fue así como el ex golpista del 4 de febrero de 1992 comenzó a fortalecer su régimen que aún de una manera u otra mantiene su apoyo popular no tanto por el pueblo sino por los militares que lograron meterse en el famoso show o el famoso cartel de los soles que le está generando unas ganancias impresionantes a tres acuerdos generales desde entonces hasta ahora las consecuencias han sido principalmente las siguientes hablemos uno chávez inmediatamente realizó una purga militar y separó de sus cargos a los comandantes que había alcanzado esa posición por mérito desmoralizando las instituciones castrenses dándole funciones que no le correspondían comenzó con el plan bolívar 2000 del cual los militares se ocupaban de hacer negocios y generando hechos de corrupción verdad diodado te acuerdas de los millones que te robaste del plan bolívar 2000 de las bodegas vacías que tú mandabas a llenar con producto cuando te enterabas que chávez iba a hacer una revisión en ese sector porque le decían diodado está robando real está robando real y tú mandabas a meter potes vacíos de pintura con potes llenos para confundir de que tenía muchísimo que había comprado muchísimas cosas y justificar las facturas chimbas te acuerdas diodado nosotros hemos seguido los pagas segundo el régimen se reorganizó y fortaleció su ideología para implantarla por encima de la constitución planificó los controles sobre todas las instituciones educativas estableció alianzas con cuba rusia china irán y siria tercero no obstante los enormes ingresos que recibió por concepto de la venta de petróleo el estado contrajo inmensas deudas que tendrán que seguir pagando futuras generaciones cuarto destruyeron la principal industria nacional la cual generaba con éxito a pedevesa destituyeron al personal que acumulaba la experiencia de más de un siglo de operaciones descuidaron por completo la producción de crudo que estaba por encima de los tres millones de barriles diarios hoy a duras penas se logra menos de un tercio de ese volumen de igual forma acabó con las industrias básicas de guayana sidor alcaza benalú y otras dejó de atender el servicio eléctrico nacional que no sólo suministraba energía a todo el país sino también vendía electricidad a colombia y brasil hoy tenemos apagones constantes todos los días en el territorio nacional como el día de ayer igualmente dejó colapsar todos los emisiones básicos si todavía no has visto el vídeo del día de ayer del apagón te recomiendo que lo veas hay unos unos cositos unos tips que te quiero dar porque necesito que lo sepas de cortoelec ya hay que cambiar el nombre a corpuelec con p a ponerle una corto con t cortoelec vea el vídeo de verdad acabó prácticamente con el aparato productivo de la nación número quinto expropiando fincas bienes empresas de todo tipo y haciéndolas improductivas sexto las pésimas las pésimas políticas económicas han ocasionado la mayor inflación ha empobrecido el país de tal forma que el 94 por ciento según estudios de especialistas se encuentran en condiciones de pobreza extrema séptimo la crítica situación económica del país ha obligado que más de 6 millones de venezolanos casi 7 en su gran mayoría profesionales con experiencia se vayan a otros países principalmente de latinoamérica para poder sobrevivir 8 la democracia ha sido totalmente vulnerada el control del consejo nacional electoral que debería ser el árbitro imparcial y respetuoso de los procesos comerciales está bajo el control del ejecutivo nacional que también tiene secuestrado todos los poderes públicos ningún partido está exento de ser intervenido la dirigencia política está expuesta a ser llevado a la cárcel a la tortura o a la muerte y como noveno la oposición se encuentra desarticulada enfrentada desorientada y errática siguen cediendo espacios buscando su propio beneficio personal y realmente la oposición no aprendió la lección que dejó el 11 de abril cuando carmona estanga planteó sus propias ambiciones personales y dejó que muchos de los que estaban allí hablarán vociferarán y dijeran y amenazarán según su propio razonamiento y no según la lógica que debían tener lo que causó él de ese desengaño y abandono de muchos chavistas que habían apoyado esta caída bueno ahí se las dejo señoras y señores esto estos errores que les estoy mencionando aquí no se pueden repetir nunca cuando se dé la caída de este régimen porque esta caída se va a dar aunque algunos no crean aunque algunos no tengan fe al que muro piensen que son una bobería esta caída va porque va hasta aquí hablo filósofo 777 no olvides ver el vídeo de corto el ec y los 16 estados el vídeo está titulado lo que no sabes de corto el ec y su apagón en 16 estados vale permisiones para toda y todo no olvides dedito arriba y compartirlo en tus redes sociales ánimo qué y y y y y